Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lili Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿En qué parada deben de bajarse? En la parada José María Velasco precisamente. Donde está el Teatro de los Insurgentes. Muy bien. Ahí caminan hacia el Poniente, dos calles. Pueden irse también en el Metro, en la Estación Barranca del Muerto, ahí regresan hacia el Norte, dos calles y dan vuelta a José María Velasco y también llegan pronto. Esa es una posibilidad. Vayan porque... Ah, la entrada es absolutamente... No cobra nada. 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 La entrada es gratuita. La salida no porque tienen que llevarse por lo menos un par de libros. No, no es cierto. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta el libro? El libro allí va a costar 190 pesos. Muy bien. ¿Y la librería? El librería es 225, entonces tenemos un descuento. También vamos a tener los últimos calendarios de escritorio que estarán a disposición de la gente. ¿Y estos cuánto cuestan? Estos son más económicos, cuestan menos que un barril de petróleo, 75 pesos. Están muy, muy, muy bonitos y muy prácticos. Ok. Muy prácticos. Esa es una primera gran noticia que tenemos. Tenemos otra. Sí. Muy agradable para nuestros radioescuchas. Don Héctor nos va a regalar una de sus obras que se llama La Magia de las Palabras. ¿De qué se trata esta oración? Es precisamente el descubrimiento que mi abuela desalmada me hizo de la magia de las palabras que yo se las quiero transmitir a los niños. Buenos días, hermanos. Como no estuvimos aquí en el Día de Reyes, en esta temporada, pues, aunque sea pospuesto, pero vamos a darles a 10 niños un regalo de Reyes, siempre y cuando nos den una respuesta que la van a conseguir fácilmente. El libro este que voy a presentar habla de cómo hemos abandonado ciertas costumbres lingüísticas de nuestro lenguaje, que son los dichos populares, los refranes, etc. Yo sé que los niños y los jóvenes ya no los usan, pero quiero estimular que los usen porque son mejores muestras de sabidurías que algunas palabrejas que andan por ahí utilizando y que, pues, realmente carecen de sentido, como ponte las pilas, ¿verdad? Este, échale ganas. La gente no puede salir con echarle ganas de su situación económica, por ejemplo, o de otro orden. Claro, porque hay un contexto económico complicadísimo, ¿no? Pero no solamente eso, no puedes aprobar un examen, si no has estudiado, no basta con echarle ganas, ¿verdad? Hay que prepararse. Hay que prepararse, bueno, en fin. Esas frases, me parece a mí, que son vacías, en cambio los refranes tenían mucho sentido, ¿no? Cuando te avisan, te dicen, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, es un refrán de ejemplo, ¿verdad? Que, pues, te da una lección moral, te da una lección también de que si te comportas mal, si tú haces el camino, pues no te vas a volver a enderezar, ¿no? Entonces, algunos jóvenes con los que he conversado para preguntar por qué no leen, por qué no usan los refranes, me dicen que, pues, porque les parece que son cosas de viejos o de rancheros y como se sienten muy cosmopolitas, ¿verdad? O simplemente porque no los conocen. Bueno, y algunos dicen, no los entiendo, hay, el refrán que dice, al que madruga Dios lo ayuda, no necesitas ninguna clase especial de filosofía hermenéutica para entenderlo, simple y sencillamente si tú no haces algún esfuerzo, si no empiezas temprano en el día o en la vida a prepararte, pues no vas a encontrar la ayuda que estás esperando de, de, de la, de las poderes celestiales o la inspiración divina, ¿no? O sea, hay que prepararse. Bueno, por ahí van a saber, pregúntenle a sus papás para niños, que les digan. ¿Puede ser también contra refranes? Bueno, en el caso este de, el que madruga Dios le llega, el que, no, por mucho madrugar, amanece más temprano, por ejemplo. Sí, sí, pero mira, ese tipo de sabidurías, pues están presentes en todas las guías espirituales. La propia Biblia, por una parte, te aconseja, crecer y multiplicados. Y por otra parte, hay unos mandamientos que dicen, no fornicarás, bueno, pues no hay otra manera de tener hijos, ¿verdad? Que teniendo relaciones sexuales, entonces, se contraponen, sí, bueno, pero uno y otro, para que medies, para que tengas la templanza suficiente. Bueno, pero hay refranes que seguramente les van a decir, todos los que estamos usando de ejemplos, no se vale decirlos, porque si los dicen, pues ya, están repitiendo, ¿no? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, quiere decir, pues algo muy sencillo, que si eres cuidadoso al componer algo, pues va a caber en un espacio que aparentemente era insuficiente. Si eres ordenado, puede caber en un cuartito, una gran cantidad de cosas, siempre está ordenado. Bueno, para que los jóvenes estos que se sienten cosmopolitas o no quieren usarlos porque sienten, ay, pues son de rancheros, hicimos una traducción al inglés y al francés, y una amiga mía lo hizo al griego, ese lo tengo grabado en un disco y se los vamos a regalar, nada más ese día, no está a la venta, está fuera de comercio, a los que compren el libro ese día, nada más. Así que van a tener su disco adicionalmente, Teatro Wilberto Cantón, José María Velasco 59. Entonces, estos libros que tienen magia, que tienen realmente, que traen muchos juegos para los niños, que se van a divertir con ellos también, pues entonces, aquí van a encontrar la historia de las letras, del alfabeto, por ejemplo, van a encontrar juegos con estas sopas de letras, muchos, muchos preguntas capciosas, ¿verdad? A ver, te voy a hacer una. ¿Qué, qué hace un niño cuando nace? Lo que hace es llorar, después de que le dan una amigada. Bueno, pero la pregunta es capciosa. Bueno, juegos de esos están presentes aquí. ¿Qué hace un niño cuando nace? Aumenta la familia. Próximamente, aumenta los gastos del papá y de la mamá, y reduce sus horas de sueño. También, bueno, pero no... Hay muchas respuestas, ¿no? Hay muchas respuestas, bueno. De eso está lleno el libro de juegos con las palabras. Entonces, ¿tenemos diez libros? Diez ejemplares. Diez ejemplares de la magia de las palabras para los primeros diez niños que hablen aquí a nuestros teléfonos. Bueno, que den refranes, porque si los dan equivocado, alguna cosa así, pues no. Que den un refrán mexicano correctamente. Sí, sí, sí. Bueno, muchos refránes no son estrictamente mexicanos, los trajeron los españoles, pero los hemos adaptado aquí. Pero se que se utiliza cuenta aquí. Dichos, lo que se llaman dichos mexicanos, ¿no? Ok. Entonces, a los primeros diez niños que nos hablen, al cincuenta y cinco, cuarenta y cinco... ¿Cuáles son los que se olvidó? A ver, cincuenta y cinco, cincuenta y tres, cuarenta y seis, veinte, noventa y seis, veinte y sesenta y seis, veinte. A esos tres números están las líneas abiertas para recibir sus llamadas. Ok, Héctor, pero nos da mucho, mucho gusto que nos traiga este tipo de material, porque, pues hay... Fíjense que en las escuelas primarias hay un gran problema con dos materias fundamentales. Sí. Que son matemáticas. Sí. Una y la otra español. Español. Los niños no saben hablar bien, no saben expresarse bien, no leen bien, no entienden lo que leen, y por lo tanto, pues no saben escribir. Entonces, son matemáticas en la que muchos maestros, afortunadamente a mis hijos les ha tocado este tipo de maestros, insisten en que los niños escriban, en que los niños lean, y en que los niños entiendan. Ese es un área fundamental. Y la otra es el área matemática, los niños no saben el lenguaje de las matemáticas, porque desde los primeros años de la escuela no se los han inculcado. Esas dos materias son fundamentales, y ahí tenemos muchas fallas en el modelo educativo actual. Es en lo que estamos más atrasados según las evaluaciones que hace la MOC de... Por ejemplo, acaba de decir, por primera vez, porque antes se ha ocupado del retraso que tenemos en matemáticas, pero por primera vez, por lo menos no recuerdo haberlo visto antes, informó que tenemos en lectura, no en lecturas, sino en la capacidad de saber leer, 65 años de retraso, 65 años. Y si sabes cuál es lo más grave, que en ese rango de edad se encuentran todos los que nos gobiernan, no solamente de la administración pública, sino del comercio, la industria, todos los que tienen puestos directivos, ¿verdad? Los propios medios inclusive, ¿no? Tienen ese retraso. Están en ese rango que se retrasaron. Entonces, yo creo que hay dos asignaturas pendientes dentro de la educación pública de primaria hasta universidad, ¿no? Que son enseñarles a leer y enseñarles a escribir. Porque no nos han enseñado a leer ni a escribir, nos han enseñado a juntar palabras, y eso no es leer ni escribir. Así que, sí es importante que la gente lea, y como tú acabas de decir correctamente, que entiendan lo que leen, porque muchas veces nos dijeron de niños que lean y comprendan, lectura de comprensión, pero eso no es lo que importa. No se trata de que yo recuerde cuál es la anécdota de Romero y Julieta, sino de entender por qué se escribió eso, qué es lo que había detrás de todo, esos conflictos que tuvieron. ¿Cuál era la historia? ¿Dónde se efectúa? ¿Dónde está Verona, verdad? ¿En qué siglo ocurrió? Todas esas cosas que nos ayudan a entender que había un contexto en el que se produce una obra. Eso sí es leer. Y si tú aprendes a leer de esa manera, puedes leer cualquier otra cosa, no solamente literatura, ciencia, historia, geografía, etc. Pero eso no hemos aprendido, no han aprendido a leer. Tengo entendido que hay algunos cursos que imparte usted en esta materia. ¿Por qué no nos platica de ellos en cuanto agresemos del corte? Pero antes de que nos vayamos a este, díganos de favor otra vez en dónde se va a presentar su libro y a qué hora. El próximo sábado 18 a las 5 de la tarde en José María Velasco 59, que es donde está el teatro Wilberto Cantón, en la colonia San José Insurgentes. La entrada es gratuita y la salida también. No es verdad que tengan que comprar el libro, ojalá les... Pero ojalá les interese y lo puedan... No solamente va a estar este, van a estar otros tantos libros que he escrito, llevo 25 escritos y publicados, ¿no? Y leídos. Muy bien, leídos. Ok, vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas, aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. Felicidades. El paquete, aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en filosofía y educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra, incluye tres discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. ¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Por la Cruzada Nacional contra el Hambre, hace unos 10 meses ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Cómo estamos moviendo a México? Alimentando la esperanza de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 250 mil familias ya cuentan con la nueva tarjeta Sin Hambre para adquirir 13 productos básicos en tiendas de Iconza. Un millón de personas son beneficiadas con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radio 620. Teléfono en cabina, 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. ¿Qué es lo que se ha llevado a México? Estamos de regreso a este programa de Estado de los Estados, son las 4 con 19 minutos. Estoy aquí en la cabina de Radio 620, aquí en la calle de Durango, en la colonia Roma, con don Héctor Anaya, quien nos hizo el favor de invitarnos a la prestación de su nuevo libro. Nos regala también algunos ejemplares del libro La Magia de las Palabras. Ya están, se están acabando, me están indicando en producción, porque hay niños hablando ya con su refrán para llevarse este ejemplar que seguramente les va a resultar muy valioso para su educación. Bien, hay, aparte del asunto de la cultura, hay cuestiones informativas interesantes que me gustaría compartir con ustedes, don Héctor. Por ejemplo, está el asunto del problema del conflicto bélico civil en el Estado de Michoacán, en donde la semana pasada, en días pasados, se han presentado enfrentamientos entre grupos, denominados grupos de autodefensa, en varios municipios de la zona de la Tierra Caliente, en esa entidad, contra presuntos grupos delincuenciales de los llamados templarios, que no es más que una organización, que también surgió de grupos de autodefensa, como recordamos, y que derivó en un grupo delincuencial. Bien, después de que se dieron estos enfrentamientos en Michoacán, en días pasados, ante la indolencia de la autoridad de los tres niveles de gobierno, ante el grado que alcanzó este conflicto, intervino finalmente el gobierno federal, firmó un acuerdo con el gobernador de esa entidad, con Fausto Vallejo, para poder hacerse cargo de la seguridad en algunos de estos municipios. Esto fue ayer, y ayer mismo empezaron fuerzas federales de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, que se presentaron, básicamente, en el municipio de Apatzingán, a realizar el desarme de estos grupos armados. No pudieron entrar a dos municipios en donde siguen siendo dominados, por grupos de autodefensa, pero en el municipio de Apatzingán, pues, llegaron por tierra y aire, y, este, tienen el control, el control de este municipio, en donde se esperaba la llegada del gobernador Fausto Vallejo, quien había anunciado que despacharía desde esta zona, en, en algunos días, mientras las cosas se regularizaban ahí. ¿Cuál es la, cuál es la, la percepción que tiene de un conflicto civil de esta naturaleza, que habla de una guerra civil focalizada, si usted quiere, a la zona caliente de Michoacán, pero que no deja de ser una guerra, eh, producto, uno, de la, de la falta de seguridad en tierra michoacana. Uno. Dos. Del hartazgo de la población ante los grupos delincuenciales, ante la indolencia de las autoridades y ante la complicidad de estas con grupos delincuenciales. Y tres, este, por el hecho de que, ante la, la falta, ante la eficacia de las autoridades, de no poderlos defender en su vida y en su patrimonio, los propios ciudadanos toman las armas para realizar esta fusión, una ofición que debería hacerlo el gobierno federal, el estatal y el municipal, porque se les paga, para eso, se les paga, los ciudadanos les pagamos a través de nuestros impuestos, el salario del gobernador, el salario del presidente municipal, el salario del jefe de la policía municipal local, el salario del jefe de la policía estatal, el salario del secretario de Seguridad Pública Federal, el salario del propio presidente, nosotros pagamos nuestros impuestos, y estas funciones deberían de ser asumidas cabalmente por las autoridades. Esto no se ha dado, y esto provocó ya un conflicto que puede vender la mecha en otras zonas, no solamente de Michoacán, sino de otros estados que sufren esta misma situación, como el estado de Guerrero, como el estado de Morelos, como Tamaulipas, como Durango, como Zacatecas, como Sinaloa, otras muchas entidades. ¿Cuál es la percepción que tiene una persona que se ha dedicado durante toda su vida a la, no solamente al estudio y a la difusión de la cultura mexicana, sino a la percepción de los fenómenos sociales aquí en el país? Bueno, yo creo que, para comenzar, yo le llamaría eso una guerra civil. Cierto que son, que se establece en guerra civil, cuando no es ante el gobierno, ante los militares, frente a los militares, pero estos individuos que forman parte de la delincuencia criminal, ¿hasta qué punto podemos considerarlos simplemente unos civiles? Como han ocurrido guerras en otros lugares, en los que se enfrentan por cuestiones de tipo religioso, por ideologías políticas, etcétera, y son civiles sin mayor comportamiento criminal. Pero defenderse de las organizaciones criminales, pues yo no creo que eso realmente deba considerarse una guerra civil. Es decir, es una actitud de resistencia frente a esos atropellos, gente que les cobra por el uso del suelo, gente que les cobra por permitirles que ejerzan sus actividades de comerciantes o de pequeños empresarios. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, las autoridades, como tú lo señalas, deberían de estar actuando para impedir que esos sobornos se presenten, que no te caigan ahí unas personas en tu pequeño negocio y te digan, oye, en esta tiendita ganas 500 pesos al día, pues tienes que darme 100, ¿verdad? Oye, pues es mi trabajo y es mi dinero, es mi capital que invertí, lo que vendo. No, 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 pues tienen que defenderse de esos personajes. Entonces, ¿hasta qué punto sería una guerra civil? Ahora, esta actitud de parte de los pobladores, de autodefenderse, ¿es una actitud legítima o no? Yo considero que es absolutamente legítima. Tal vez no sea legal. Tal vez, este, porque se supone que el monopolio de la... Del uso de la fuerza. Del uso de la fuerza está en manos del gobierno. Pero frente a un gobierno que no actúa, frente a una policía que se hace a un lado cuando llegan estos individuos a asaltar o a hacer... O está coludido, que es lo peor, ¿verdad? Pues entonces creo que tenemos derecho a decir, bueno, pues legítimamente me voy a defender. Si está permitido, por ejemplo, matar en defensa propia, bueno, pues yo creo que también disparar en defensa propia. No sé si pueda considerarse ahí también la defensa propia al matar a alguien. Bien, nos están avisando de producción que tenemos en la línea a nuestra coordenadora general, a doña Lili Arellano. Doña Lili, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí con ustedes nuevamente en este programa de Estado de los Estados. En una tarde que acá en Yucatán está muy lluviosa, caray. Pero que ya nos habían dicho que el clima estaría, pues, bajo estas condiciones. ¿Le está lloviendo sobremojado allá o qué? ¿Perdone usted? ¿Le está lloviendo sobremojado allá en Mérida o cómo está? No, no, sobremojado no me está lloviendo, Rejelis, no. Al país es al que le está lloviendo sobremojado. Porque, bueno, pues ya no solamente se trata de la situación que prevalece en varias entidades en donde, pues, los narcotraficantes han sentado sus reales, sino que, pues, la baja producción en el campo, los problemas económicos, todo lo que ya sabemos que, pues, se nos ha presentado como panorama real en los últimos tiempos. Un panorama muy alejado de lo que se dice en los comerciales que tiene a bien lanzar la, pues, el grupo de agencias publicitarias a las cuales han contratado los señores de Los Pinos para convencernos de que el mundo es, y en particular nuestro país es tan bonito, tan próspero, tan productivo como ellos lo ven para, pues, para sus familiares y para sus cercanos, ¿verdad? Bueno, pero déjenme saludar, don Héctor Anaya, ¿cómo estás con ese nuevo libro? Muy bien, ya te mandé por ahí una copia que quería que vieras cómo está dedicado a ti, impreso, no solamente por mi mano, que lo haré cuando te vea, sino también impreso, porque de esa manera tú me alentaste también a defender esta parte del patrimonio intangible, que es nuestro idioma, que son nuestras costumbres, que son nuestras maneras de ser y de comportarnos y de entender el mundo. Ahora que estabas, este, mencionando, bueno, aquí se recogen los refranes para que los jóvenes vuelvan a utilizarlos, ¿verdad? Entonces, yo lo que he señalado también es que hay que ser optimistas, Tilia, hay que ser optimista hoy, porque mañana va a estar peor el país. Oye, ahora déjame decirte que, gracias por el envío que hiciste, que me permitió conocer esta parte, y tu reclamo también de no se vale que no estés. Cariñoso, ¿eh? Sí, yo sé que es cariñoso, y déjame explicarle también a nuestros radioescuchas, hoy es el cumpleaños número 77, de un hombre al que yo también admiro mucho, porque forma parte de, como está tú, como está Jorge Saldaña, de quienes han sido grandes maestros para mí. Me han enseñado el valor de la palabra, me han enseñado y me han mostrado el camino para la superación, para la preparación, para la documentación permanente y constante. Ha normado, con muchas de sus acciones y de sus criterios, el mío también. En fin, se trata de Mario Renato Menéndez, un gran periodista, director general de los periódicos Por Esto, de gran éxito en toda la península de Yucatán. Salúdalo, yo lo conocí cuando dirigió Sucesos aquí, la revista Sucesos en México. Se conocen de Chavos. Claro. Pero tú eres muchísimo más joven que él, porque él acaba de cumplir 77 años, fíjate tú. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que eres un verdadero toro. Pues sí, ya lo era desde joven, anduvo ahí averiguando las guerrillas, las fuerzas armadas, no, no, se metió en problemas serios. Pero salió avance. Sí, a él lo sacaron del país precisamente por el movimiento del 68 y la publicación en una revista de su propiedad en donde exhibía las atrocidades del gobierno de entonces. Claro. Y bueno, pues le dijeron, ¿por qué no te vas, verdad? Le abrieron la puerta y lo sacaron del país durante muchos años. Tiempo que aprovechó para estudiar tres carreras más, que agregó a su preparación académica para estar en las guerrillas, para tantas cosas. Es un hombre con un carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues me hizo favor de llamar para decirme que no quería que faltara yo a su cumpleaños. Y bueno, pues estoy aquí en Mérida. ¿Y qué hay? ¿Cochillita, pibir y cosas de ese tipo? Pues mira, hay unas costillitas de albitrú buenísimas, alquilaquiles, pavo relleno. Ah, qué rico. No, pues ahorita no hubo. Qué rico. Pero, bueno, pues me tuve que alejar ya, salir para estar con usted, porque no me quería perder yo esta parte de tu libro, que es otra de las cosas que tenemos que agradecerte, Héctor. Mira, cuando uno no conoce su país, cuando no usa su lenguaje adecuadamente, tanto aquel lenguaje académico propio, etc., cuando no lee a sus escritores, cuando no escucha su música, difícilmente va a amar a su país. Muy difícilmente. En México tenemos que volver la vista hacia nuestros volcanes, recordar nuestras leyendas, saber que más vale pájaro en mano que ver un ciento volar, y dejarnos de todos estos modismos del vecino del norte en sus apanes de mayores atenciones, por ejemplo al turista. Bueno, pues ya han dado en toda la chapa a nuestro idioma, al idioma español, pero también a todos los modismos mexicanos que han terminado en la Real Academia Española aceptados, como es el caso Cantinflesco, por ejemplo, ¿no? ¿El caso cuál, perdón? El caso del pueblo Cantinflear. Ah, bueno, sí, pero hay cosas que ha aceptado la academia y que le llegan sobre todo por la conexión, por la vecindad con Francia. Estamos llenos de galicismos bendecidos por la Madre Patria, por la academia de allá de España, que no debiera ser la más importante. Aquí somos más los que hablamos español, el doble de los que están en España. Nosotros debiéramos ser el centro del idioma, pero no lo toman aquellos. Y no necesariamente lo que esté... Miren, hay un equívoco a veces. Lo que está en el diccionario no necesariamente significa que está bien hecho, que es correcto. Lo que hace el diccionario es registrar el uso de un cierto vocablo. Al cabo de algún tiempo de tanto uso, utilizarlo, ya se incorpora al idioma. Pero no necesariamente lo que aparece ya es correcto. Hay muchas palabras que están ahí que espero que desaparezcan próximamente, ¿no? Como por ejemplo la palabra ofertar, que no tiene sentido, puesto que tenemos el verbo ofrecer. Y así se podrían buscar varios aspectos de la academia que no necesariamente hay que respetarlos. Y las proposiciones que hacen, como esta cosa que nos vinieron a traer aquí a presentar en la Feria del Libro, que ya no se debe acentuar la palabra solo, a diferencia de decir solo como solamente a diferencia del solo de soledad. Y es una sugerencia nada más. Hay gente que lo toma a pie juntillas, pero yo considero, por lo menos con mis alumnos, les digo, acentúenlo, porque lo que el escritor tiene que hacer es trabajar, no el lector. Entonces, si uno escribe correctamente y si le da la intención, el lector puede fácilmente seguirnos la idea, que si le dejamos que él interprete. Así que, sí, ciertamente hay palabras que se han colado, pero también, desgraciadamente, el lenguaje tiene muchos enemigos, muchas personas, montoneros que están en contra de él. Le decía hace un rato, Jaquín, que tenemos 65 años de retraso en lectura y en ese rango están todos los que nos gobiernan, no solamente los de la administración pública, sino empresarios, comerciantes, industriales, cuantos medios, periodistas, escritores, mucha gente que no utiliza correctamente el castellano y que han abdicado voluntariamente frente al inglés por pereza, por no traducir, y que no se dan cuenta de la riqueza que tiene nuestro vocabulario frente a otros idiomas. Y en ese grupo está seguramente nuestro productor que nos está haciendo muchos gestos así desesperados para podernos ir al corte. Vamos a un corte. ¿Qué clase de gesto, perfecto? Muchos gestos, parece danza africana. O oxeno, como dicen. Casi, casi, casi oxenas. ¿Oxenas? ¿Es como para tomarse una pexi? Pues yo creo que sí. Así es, vamos a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte, enseguida volvemos. XNK Radio 620 Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma en la capital federal de la República Mexicana Radio 620 Estación piloto de Cadena Raza Porque usted lo pidió Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620 Temas que nunca antes se habían editado como La Bella Cubana Luna sobre Montevideo Toque de Terciopelo Sonido Bahama Y Nacidos para Perder De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde Donde unos ven cemento nosotros vemos futuro Donde unos ven asfalto nosotros vemos desarrollo Donde otros ven acero nosotros vemos empleo Con la nueva infraestructura carretera portuaria, ferroviaria y de comunicaciones todos llegamos a nuestro destino Mover a México Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de la República Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Radio 620 Telefono en cabina 5553 4620 5553 9620 Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM Fíjate que en uno de los programas anteriores a la jornada vacacional Jorge González Durán nos dijo que bueno pues muchas de las cosas que sucedían en el país no las merecíamos porque pues éramos un pueblo de idiotas de dejar de agachados uno lo toma con la el significado de la palabra que es más común pero él nos habló de que en el griego idiota es el que no participa en el que permanece ajeno en el que no no está pendiente de las cosas que suceden en su entorno a esta clase de idiotez es a la que él se refería y yo quisiera conocer tu opinión al respecto ¿Héctor? A ver perdón es que no no está escuchando el señor ¿Tiene otros otros audífonos que nos cueste de favor Raquel? No bueno pues es que si no tiene los audífonos efectivamente no puede A ver permítame un segundo esta esta parte A ver si gusta si gusta repetir la pregunta señora Naya de favor Sí me comentaba yo que hace unos programas Jorge González nos dijo que que tenían muchas cosas en el país que nos merecíamos porque éramos un pueblo de idiotas Ajá A la hora de pues de comentar la el significado de esta palabra que me hacía fuerte Sí Dice bueno pues es que su significado de acuerdo al diccionario griego la gente que no participa que no está pendiente que no se involucra a este tipo de idiotez me refiero Yo que quiero conocer tu opinión al respecto Bueno idiota también en la gramática se le llama idiotismos aquellas expresiones que son repetitivas cuando alguien se pasa este dando como los borrachos ¿no? que cuando le dices algo pues por eso hermano pues por eso no mira es que estás haciendo mal pues por eso bueno esos idiotismos también se referían cuando hace muchos años se consideraba que la televisión era la caja idiota por repetitiva no solamente por bajo baja este eh inteligencia ¿no? pero yo creo que más bien lo que ocurre mira este hay un escritor francés Etienne de la Bautier de los tiempos de Montaigne allá por el 1500 que escribió un libro que se llamó La servidumbre voluntaria porque cuando un pueblo quiere arrasar a otro lo primero que hace es acabar con su idioma y poner el suyo pero cuando tienen la fuerza cuando son los cañones cuando son las vagas los que te dominan y te obligan a adoptar el otro idioma pues se justifica el dominado porque ¿qué hago yo? yo no tengo con qué defenderme pero aquí no han necesitado atacarnos este simplemente ha habido la servidumbre voluntaria de querer parecer gringo de querer parecer norteamericano de dominar el idioma yo quisiera saber cuántos de los presidentes norteamericanos que nos han visitado han tenido la gentileza de aprender español y venir a darnos un discurso en nuestro propio idioma y sin embargo son muchos o varios últimamente los presidentes mexicanos que van allá y se ponen a hablar en inglés en una actitud servil porque realmente si tú hablas un idioma que además es uno de los cinco idiomas que están representados en la ONU pues entonces ellos tienen que traducir ellos tienen que entenderte y tú hablas en tu idioma pero no aquí las cosas son a la inversa entonces priva mucho la necesidad de aprender el inglés y no porque está en contra de que se aprenda otro idioma sino el asunto está en que cuando se traduce se traduce mal y resultan no bilingües las personas sino simple sencillamente ignorantes en dos idiomas fíjate en 1924 un personaje que fue embajador en México que fue también secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson en 1924 le respondió a un periódico de la cadena Hertz que demandaba la intervención militar de Estados Unidos en México para acabar con el caos revolucionario que ya se estaba estabilizando entonces el país 1924 y sabes que le dijo Richard Lansing les dijo mira no es necesario intervenir a México se le puede dominar solamente con controlar a una sola persona el presidente dice lo que tenemos que hacer no tenemos que disparar balas vamos a incorporar vamos a auspiciar que los mexicanos se vayan a estudiar vengan a estudiar aquí a Estados Unidos que se imbuyan de nuestra idea del sueño americano y cuando regresen al país alguno de ellos va a llegar a ser presidente así lo dijo en 24 y cuando sea presidente va a defender más nuestro modo de ser americano que nosotros mismos creo que es una profecía cumplida pues si ahí está de la Madrid Salinas Cedillo pues si los que fueron a estudiar a Estados Unidos así es bueno pues que no fue algo que no hizo Díaz Ordaz no 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 ni el propio Echeverría no 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 pero bueno pues bueno ni Jolopo yo creo que también por eso Jolopo dijo que era el último presidente de la revolución si pero fíjate que pues algunos de ellos eran bastante preparados desgraciadamente el prepararte no significa que te prepare para ser mejor ahí tenemos el ejemplo del autoritarismo de Díaz Ordaz que precisamente hace 50 años para vergüenza del país sometió a un libro quiso someter a un libro mexicano un libro escrito por un norteamericano que fue Oscar Lewis que en este año cumplirá también sin de haber nacido los hijos de Sánchez y que entonces enjuició ese libro y le pidió al procurador Antonio Rocha que lo enjuiciara porque un grupo de miembros del Instituto Nacional de Geografía y Estadística decían que ese libro denigraba México Antonio Rocha dando ejemplo de un verdadero procurador y un verdadero jurista no le hizo caso a esto sino que convocó a los intelectuales de aquel tiempo a Octavio Paz a Carlos Fuentes a Víctor Flores Soleá a muchos intelectuales para preguntarles ¿ustedes creen que denigra a México este libro? y todos respondieron no lo que denigra a México es la miseria que expuso Oscar Lewis en los hijos de Sánchez ese era un procurador de esos que de veras respetaban la ley y la justicia y entonces a pesar de todo eso Díaz Ordaz tampoco era un incompetente es una persona que había leído y conocía bastante bien el lenguaje no tengo ninguna palabra de elogio para una persona que ordenó la matanza de Tlatelolco pero sí un reconocimiento de que era un hombre que leía que sabía castellano inclusive ¿no? claro que es de lo que estamos hablando así es porque ya la preparación y los estudios de posgrado y las universidades norteamericanas bueno pues habrá que ver la clase de presidentes que formaron y la situación en la que nos encontramos pues sí este ha sido realmente la maldición de la Malinche ¿no? pues casi casi ¿nos podemos ir al corte de nuevo? vamos al corte y encierra regresamos Radio 620 En seguridad decidamos juntos en materia de policía la batalla es de todos los días una emisión de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal entrevistas y análisis sobre la seguridad de usted y su familia en el Distrito Federal lunes, miércoles y viernes a las 13.35 horas Ciudad de México decidiendo juntos aquí por Radio 620 dentro del arte popular del Estado de México la artesanía es una expresión auténtica de los valores culturales raíces históricas y costumbres del pueblo mexiquense de la que dependen miles de familias en Ameca Meca el trabajo lapidario no tiene igual en San Martín de las Pirámides y San Francisco Mazapa la talla de Onix y Obsidiana es incomparable Chalco Jocotitlán Toluca Ecatepec y Valle de Bravo son territorio de la mejor herrería artística del mundo Amanalco domina el vidrio y latón niquelado y en Tenango del Valle y Toluca las velas de formas caprichosas son únicas son únicas por sus aromáticos colores y el árbol de la vida de Metepec ese tienes que conocerlo presume lo tuyo compra y regala artesanías mexicanas apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México NRM comunicaciones y cadena raza todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país hijo levántate tienes que ir a la escuela decidimos darle vida a México felicidades es un animal y desde hace 60 años nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia en el Senado de la República celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres Cámara de Senadores 62ª Legislatura Consecuencias Con JJ Miro El qué Cómo Cuándo ¿Dónde y por qué de los sucesos nacionales? Una emisión sin compromisos Jueves a las 8 de la noche aquí por Radio 620 Radio 620 Pues fíjate que hay cosas que va uno encontrando en el camino que resultan sumamente interesantes en el periódico universal hace algunas semanas Alejandro Gertz Manero yo creo que lo recuerdan él fue secretario de seguridad pública y federal y bueno su salida se debió se dijo se rumoró pues se debió a que descubrió todo el robo ese de los ductos de gasolina y y se puso muy duro y luego pretendió legislar sobre todas estas malas acciones que se ejercen vía internet y bueno pues que le dicen adiós ¿verdad? y y son personas con un alto valor sobre todo cívico y y de orden para el país que de repente pues se ven totalmente desplazados y él escribió un una parte muy interesante porque dice quienes no gobiernan se niegan a entender que sin justicia nuestro país nunca podrá salir adelante me parece que es un punto sumamente importante porque pues tiene que haber justicia para los hombres del campo para las clases medias para las clases necesitadas para la aplicación de la ley para todos los órdenes de nuestra vida y si carecemos de esta aplicación de justicia correcta bueno pues nos hundimos ¿no? nos encontramos enfrentando bache tras bache pero baches que están perfectamente ubicados en una zona pantanosa en donde pues si nos movemos nos traga la tierra ¿no? hoy si nos movemos pues perdemos la vida fíjate tú las protestas ahora pues ya son acciones las manifestaciones que pueden que pueden ser ligadas a gusto de la autoridad pues a eventos terroristas ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿hablamos de la masacre de Tlatelolco y los 17 mil muertos de Caldeón? ¿qué es esto? y luego a veces me pregunto yo una y otra y otra vez que no hemos aprendido nada de veras no hemos aprendido nada ¿tú te crees mi querido Héctor? bueno 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 ya se interrumpió la comunicación parece que tenemos problema con la comunicación a ver ¿qué ha regresado? bueno ah te decía que hay un este filósofo que señalaba que el que no recuerda su historia está condenado a repetirla y parece que aquí no se recuerda la historia y se y se repite y se repite y pues cuando alguien con cierta cordura y sensatez como Alejandro hace señalamientos pues lo mejor es no escucharlo vete vete de aquí no quiero tener este estos estos consejos de la buena conciencia cuando yo hago lo que quiero ¿no? este me acuerdo que Alejandro yo lo conocí cuando estaba en el Politécnico hace muchos años y él este después cuando llegó a estos puestos de justicia pues decía que le decían Hertz y decía no, no yo no rento autos porque su nombre es Gertz Manero ¿no? bueno si tienes toda la razón pero te decía que la axioma principal que sería el de que el buen juez por su casa empieza pues no se aplica tampoco es donde que de pronto ocurra que un supremo juez de la Suprema Corte de Justicia cometa tantos lesiones a los derechos humanos de su esposa y de sus hijos bueno ¿cómo es posible que este señor esté en ese altísimo tribunal que debiera ser la culminación de la justicia y él mismo sea injusto en su casa ni siquiera con los demás bueno en su casa con sus hijos con su mujer bueno eso sí es muy lamentable de veras y luego muy lamentable y esto de que no nos acorremos de la historia también porque pues cuando dicen vamos a administrar la abundancia y hoy nos pintan un panorama otra vez halagador dice uno otra vez ya nos volvieron a saquear pues sí es lo que vamos a decir dentro de un tiempo ¿no? así es dijo López Portillo ya nos saquearon no nos volverán a saquear pero pues él fue el primero el saqueador mejor ya ni hablo porque ya ves que luego te procesan a los que opinan mal de él bueno a la mujer no aunque a la mujer que inició un proceso contra una periodista bueno bien vamos a hablar de cosas más agradables como quienes que ganaron los libros exactamente los días tenemos a los agradadores son Magdalena Villicaña Davde Martínez López Rosa Ballestero Silva Blanca Estela Valérico Omar Roca Nancy Escalera García Gloria Rodríguez Ocampo Jorge Luis Sánchez Delgado Laura Patricia Chávez esos son los ganadores del libro que nos hizo favor de traernos don Héctor Anaya que es La Magia de las Palabras bueno pues creo que el tiempo se ha terminado señor Reséndiz así es don Héctor ya se nos acabó el tiempo no quiero cerrar el programa sin antes dar las gracias en la producción al señor Saúl Peña y al señor Roberto Bautista en los teléfonos estuvieron César Villafranca y Alfredo Villavicencio en los controles Juan Carlos Pineda el joven Jul y en la dirección de información su servidor Joaquín Reséndiz y la agencia informativa al momento también doy las gracias más amplias al señor Héctor Anaya por los regalos que trajo a nuestro auditorio don Héctor muchas gracias y recuerdo que el sábado a las 17 horas en el Teatro Wilberto Cantón vamos a presentar este libro lástima que no estés tampoco el sábado Lilia con nosotros pues no pero el lunes ya estoy ahí y el martes te voy a dar un gran abrazo te agradezco muchísimo que estuvieras en la cabina muy bien y acompañaras al señor Reséndiz y que tengamos estas charlas que nos enseñan tanto Héctor muchas gracias hasta luego muchísimas muchísimas gracias a usted por el favor de su atención mi nombre es Lilia Arellano y no olvide Lilia Arellano punto com y bueno pues hágame el favor de leer las columnas las de Reséndiz también algunas colaboraciones al señor Saltaña encontrará usted allá mucho material además de formación al minuto con la agencia al momento que seguramente le va a ser útil muchísimas muchísimas gracias muy buenas tardes gracias esta emisión es pagada los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados esto fue Estado de los Estados lo esperamos en la próxima emisión aquí en 620 AM me Gracias por ver el video.